que los amigos no se besan en la boca. Los amigos no se extrañan todo. Este gran éxito de Yuridia es lo que vamos a tratar el día de hoy aquí en Las Cosas Como Son de Venga la Alegría. Todos hemos escuchado esta canción y no es de gratis, que sea una de las más populares actualmente. Y es que muchas mujeres y hombres también no hay que excluirlos a los hombres. Les ha pasado esto, que se enrolan relaciones poco claras donde la persona que aman porque así lo propician estos seres no los presentan nunca como sus novios o novias o no quieren tener ese título con esa persona con la que se llevan tanto, lo llevan a su casa, lo llevan a reuniones, etc. Se besan, tal vez hasta relaciones tienen, pero nunca les dicen eres mi novia, eres mi novio o lo vas a hacer. Les ha pasado, bienvenidos, gracias por estar aquí. Les ha pasado a ustedes en casa, participen con nosotros con el hashtag Los Amigos No, es muy importante esa opinión, vamos a estar muy al pendiente. Hoy nos acompaña Paola Galina, la Lady Sin Filtro, ella es blogger, actriz. Hola. Me encanta que estés aquí, gracias por estar aquí, guapa. Muchas gracias, pues en un tema tan complicado que es los amigos que no se besan, supuestamente. ¡Ay! Está rudo, está bueno. Pero lastima. Bueno, pues ya has tratado varios temas también parecidos a este y queremos saber tu opinión de, para empezar, si te ha pasado, ¿no? Sí, sí me ha pasado, me pasó una vez y es algo muy triste porque yo estaba saliendo con un chavo y yo la neta lo veía y decía, pues claro, es el indicado, es el típico que ya quiero presentar a mis papás, salíamos a todas partes y ese desgraciado me acabó perfecto, que en una reunión que estábamos todos juntos le preguntaron, oye, ¿hay aquí en esta reunión alguien con la que tú estés enamorado, quieras salir? Y él dijo, no. Y yo estaba ahí al lado y yo así, ah, bueno. Dijo, pero si hay alguien de la escuela, sí, o sea, quedé como idiota, si hay alguien de mi escuela, que realmente sí quiero salir con ella todo. Y fue muy triste porque aparte de que fue humillante, pues al final del día yo la neta sí quería con él, entonces, pues lo odio un poco nada más, ¿no? ¿No que eran amigos? O sea, sí éramos amigos y sí había pasado como, mamá, papá, sí me están viendo, los amo. Sí había pasado que salíamos, nos dábamos besos. Con derechos. Ya éramos como novios, según yo, solo hacía falta que él volteara y me dijera, ¿quiere ser novio? O que yo lo hiciera. Le llegara. Sí, pero pues nunca pasó. Eso lastima, ¿por qué no nos dicen, Pato? Oye, sí, yo sí quiero algo serio contigo, nada más están ahí toqueteando la fruta y no la compran. No, no, hay de casos a casos, la verdad. O sea, a mí sí me ha tocado tener alguna amiga que de repente hay como una situación confusa, no quiero defender a los hombres porque cada caso es diferente y a veces sí se pasan, la verdad, pero en mi caso mi amiga, era, éramos amigos, yo sentía que había alguna onda, de repente cenábamos, me quedaba a dormir en su casa y dormíamos en la misma cama, pero no pasaba nada. ¿Pero querías que pasara? Yo como que no lo estaba persiguiendo, pero sí pasaba, digo, uno como hombre, pero no estaba y decía, bueno, si se da, se da, pero tampoco lo perseguía porque éramos amigos, entonces no quería cruzar esa barrera, no sabía, hasta le invité a Argentina, pero como amigos, pero dije, ¿qué está pasando? Pero es que eso que hacen ustedes ilusiona nuestro corazón. Yo pensé que se iba a dar algo, pero en un momento ya en Argentina salimos y entonces yo medio crucé esa línea y me dijo, no, ¿qué te pasa? Somos amigos. Ah, te la hizo a ti, te la aplicó. Ella me dijo a mí, entonces yo me fui con otra chava que estaba ahí y terminé, o sea, ella se estaba quedando en mi casa, mi amiga que llevé a Argentina desde aquí. Que le pagué el boleto. Ah, me dijo, ah, somos amigos, ah, ok, está bien, entonces me fui con otra chava y estuve con ella en mi casa y al día siguiente cuando se levantó mi amiga me dijo, ¿cómo me hiciste eso? ¿Trajiste otra chava? Y yo digo, pero si yo te me declaré anoche y me dijiste que éramos amigos. Exacto, hay que dejar las cosas claras, eso es bien importante para no lastimar. Es una cosa donde uno se confunde y no sabe si sí, si no. A ver, nuestro psicólogo experto, Carlos Sánchez, gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué malentendemos y nos lastimamos solos? Sí, a la luz de la psicología y de mi práctica profesional, les puedo decir, coincido con Pato totalmente, hay de casos a casos, entonces lo podemos segmentar en tres grandes grupos. Un grupo tiene que ver con cosas que yo tengo miedo, temores, entonces podemos hablar del miedo a que la relación cambie. Oye, me la estoy pasando genial como amigos, platicamos, viajamos, salimos y no quiero que esto tan padre se pierda si evoluciona la relación. Segundo, miedo a perder la libertad. No, es que si ya inicio la relación, entonces se va a acabar la fiesta, mis amigos, mi espacio, entonces hay un miedo a perder la libertad. Otro miedo que puede ser es miedo a que si tiene una de las personas una enfermedad, digamos una enfermedad como VIH, híjoles, no, qué tal si la contagio y es que, qué tal, qué podría pasar. Otro miedo puede ser el miedo a la autopercepción, es decir, personas que tienen una imagen agrandada, idealizada de sí mismos, dicen, qué tal si realmente me conocen como soy, qué van a pensar de mí, si sabe de mi nivel socioeconómico, cultural. Entonces, el miedo a que conozcan cosas de sí mismos los puede frenar. Y otro, el miedo al sufrimiento. Personas que ya han atravesado experiencias negativas, tristes, en relaciones de noviazgo anteriores, dicen, pues ya no quiero que volver a sufrir, ya no quiero que me vuelva a pasar, entonces ponen esa barrera. Entonces, aquí podemos hablar de seis diferentes tipos de miedos, pero además podemos hablar de otros casos, por ejemplo, cuando los proyectos de vida son diferentes, nos empezamos a conocer, todo está muy bien, hay besos, puede haber intimidad sexual, pero de repente veo que ella se quiere ir a vivir a otro país, hacer una maestría, o yo estoy a punto de que me cambien a otro país por una cuestión laboral. Entonces, cuando hay planes de vida, un proyecto de vida personal, que yo no le voy a largo plazo, a veces no se habla con claridad, porque la misma persona puede tener cierta incertidumbre. ¿Qué nos recomiendas desde el principio hablar claro y decir, a ver, yo tengo sentimientos por ti, me encantaría tener una relación contigo, ¿le paramos ahí o le seguimos? Porque si no, luego me vas a lastimar. ¿Qué es lo propio para que no te lleve el tren después y estés sufriendo por alguien? Sí, totalmente la honestidad, ser sumamente claros en cuanto a mis aspiraciones, lo que yo quiero, mi plan de vida. Pero lamentablemente ese no es el caso de todas las personas, porque hay personas que ya traen una historia de abandono, que prefieren abandonar antes de ser abandonados. Entonces, inconscientemente ya hay mecanismos de defensa que van a operar y que van a ser más grandes de su conciencia, se van a activar estos esquemas, entonces ya no son incapaces inclusive decir, es que no quiero esto, sino son esos miedos que los frenan, los limitan. Y podemos ver otros casos, inclusive ya psicopatológicos, que es la minoría de estos casos, pero también podemos ver personas que se relacionan con trastornos de personalidad, como el trastorno de personalidad por evitación, que ya son casos extremos, pero que sí son personas que ya traen toda una historia de vida, de muy pocas relaciones, relaciones que han sido muy breves y que no solamente tiene que ver con esa incapacidad de comprometerse con otra persona. O sea, doctor, ya ve, por eso son tan difíciles las relaciones humanas. Pau, a ver, cuando vas a la casa de tu amigo y ya te presentó con sus papás y te invita y te sigue invitando y la comida y la Navidad, pásala con nosotros, o sea, es muy difícil que no confundas. O sea, por lo que me están diciendo, por lo que estoy escuchando, entonces él era un miedoso, ¿no? Pero es que también si yo llego, vamos saliendo poquito y me acerco, oye, ¿qué somos? ¿Y cuándo vamos a salir? ¿Y cuándo me vas a llegar? Pues también se va a alargar, ¿no? O sea, va a decir, esta vieja quiere hijos y anillo, o sea, es como tranquilo, hay que irnos más despacio. Pero sí, al final del día, creo que hace falta como que sean más sinceros, porque pues alguien que ya te está presentando a sus papás, pues es porque va en serio, ¿no? ¿O no? Si no, no te los presentaría, se podría saltar ese paso. Pero a ver, yo no creo que sea como que no es serio, más bien le tiene miedo al compromiso. Ah, entonces es un miedoso, o sea, no es que le dé asco, no es que sea como menos, porque a veces uno piensa, si no me llegó, entonces es porque no valgo la pena o no soy lo suficiente para él, o no, es más bien que tiene sus miedos y entonces está loquito. No, quizás sí eres suficiente y sí vale la pena, pero no es el caso particular de él. Pero ¿por qué no me llega? Tú siempre eres... Es que claro, no, es como, si entonces soy tan buena, ¿por qué no me está llegando? Porque quizás no siente o no está en el momento para involucrarse, quizás está en un momento de su vida donde no se quiere involucrar. Pero involucrarse contigo, porque yo conozco a unos que duran 10 años de novios y la cortan y a los tres meses se casan con otra. Sí. Bueno, pero el problema es ese, tú para mí vales muchísimo, aunque quizás a él no le gustaras, tú no tienes que dejar que tu autopercepción depende de que a él le gustabas o no. Claro, por una persona, claro. Justo quizás para el gusto personal o particular de él no era, pero ¿cuántos prospectos no tendrás, Pau, tú? Uy, miles. ¿Cuántos pretendientes? Oye, Pato, danos unos tips tú como hombre mañoso que eres, porque todos son así, para darnos cuenta de alguien que no va a ser nuestro novio, nos está utilizando para un rato. Qué difícil, ¿no? No podría traicionar a la cofradía. No, no. Estoy de acuerdo con lo que decía el especialista, porque el miedo es terrible, la verdad. El miedo es lo que frena todo. Es válido tener miedo, pero no enfrentarlo es lo que genera estas situaciones y la falta de comunicación. El tema es que, como decía Pau, si tú a alguien le dices, a ver, quiero la neta, ¿cómo es? Igual y lo asustas, pero mejor, en realidad. Si lo asustas, y no es, ya tampoco te diste alas tú, no te ilusionaste y no se genera confusión. Entonces, lo mejor para mí ahora, de chavo, quizás sí generé algún, quizás le di alas a alguna chava que yo quería como amiga. Yo creo que lo más correcto es que pidas perdón a cámara, Patricio, fíjate, porque la verdad es que... Disculpen, la verdad. No, siempre fui, siempre traté de ser honesto, la verdad, siempre. A veces uno, sin darse cuenta, da alas, o por ser caballero, por ser amable, o por ser educado, la chava piensa, ah, quiere conmigo. Pero no debería ser así, uno, todos los hombres tendrían que ser educados y caballeros. Claro, Carlos. Pero hasta las mujeres, ¿no? Nosotras también hemos dado alas a un hombre y a mí sí me ha pasado estar del otro lado y decir, pues es que la neta, o sea, sí me gustas mucho, sí me gusta salir contigo, pero al final del día no quiero algo serio contigo. O sea, no es mala onda, pero tú estás como para un momento muy padre de mi vida, más no te quiero como padre de mis hijos y es algo muy real. Te quiero como una hermana. Exacto, pero no lo llevas con tus papás. Como mujer es más raro que lo lleves con tus papás. No, 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 jamás en la vida. A que los hombres, ¿por qué los hombres te presentan con su familia sin darle mayor importancia? Sí, pero justamente hay personas que pueden ser muy amables y pueden tenerlo como un acto de hospitalidad, ¿no? Y entonces quizá el rol que está jugando el hombre solamente es de ser amable, pero hay que ser muy atentos a esas líneas muy sutiles. Oye, si te cambia de plan, si tú siempre tienes que buscarlo, si cuando tú lo buscas, él siempre tiene una evasión, si ya ves rasgos de personalidad como que es muy tímido, que no se compromete con nada en la vida, entonces tú tienes que ir oliendo y ser muy sensitiva de esos rasgos de personalidad que observas en la otra persona, porque inevitablemente si no se compromete con nadie y cambia mucho de plan, pues ¿qué puedes esperar en tu propia relación de pareja? Entonces, diferenciar a ver qué está haciendo amable y esa parte que nos comparte Paola de el tema del friendzone, ¿no? Donde está muy padre, me divierto, somos amigobios, pero no quiero algo más. O sea, yo lo tengo bien claro que me la estoy pasando bien, me gusta ir de antro, en este momento de mi vida circunstancial, porque estoy estudiando en otro país, porque estoy en un contexto social, de trabajo, diferentes circunstancias de mi vida, pero yo tengo muy claro que contigo no, no quiero un compromiso. Contigo no, porque sí quieren un compromiso con otra persona. Sí, porque internamente... Exacto, entonces podemos ver personas que justamente pueden buscar la intimidad sexual o solamente la parte emocional, divertirse, el apoyo moral, los consejos, el hecho de compartirse su vida día a día, pero sin que necesariamente haya una relación plena. Recordemos que en toda relación plena está la teoría triangular del amor de un psicólogo norteamericano, Robert Stenberg, que nos dice que una relación tiene tres pilares, la parte del compromiso de las emociones, los sentimientos y la sexualidad, entonces tú no puedes basar una relación solamente en la vida sexual, no es que tenemos intimidad, no, también la parte emocional, esta parte de te sientes amado, valorado, escuchado, protegida, y tercero el compromiso, que ya son las decisiones conscientes que se asumen dentro de la relación, como decirle oye, ¿quieres ser mi novia? La fidelidad, la lealtad, la exclusividad sexual. A ver, chequen cuando son compatibles los hechos con las palabras, porque en el momento que un hombre quiere lograr algo, choro, y dice, y promete, si después a la hora de los papeles no hay un cortocircuito ahí, ya levante la alarma, ya no va. Recuerden que el hombre siempre acaricia al caballo por horas y le da su azuquita y su zanahoria para poderlo montar nomás, entonces hay que checar, pero a ver, hay una cosa que la relación de amistad entre un hombre y una mujer se puede dar, pero si dejas las cosas claras, porque si no se empiezan a confundir, o sea, si yo tengo un amigo que siempre voy al cine con él, si no hay atracción, si no hay atracción se puede dar, si hay atracción sexual, está más difícil que se dé una amistad genuina y real. Ay, pero más bien siempre le vas a traer ganas, ¿no? Puede pasar, pero es más difícil. Sí, claro. O sea, le vas a traer ganas y vas a estar viendo si en algún momento, pues suelta un huesito y vas, pero no por eso no va a ser tu amiga, ¿no? O sea, al final del día sí puedes como pasar esa línea y ser amigos. Pero entonces tu fin es otro, tú traes una agenda, yo estoy diciendo una amistad real, si alguien quiere tener una amistad real, es mejor que no haya esa atracción, porque entonces se confunden las cosas. Exacto, es muy fácil, es muy fácil que nos lastimen, así es que hombres o mujeres, protéjanse ustedes mismos y cuando tienen un amigo que está pasando la línea delgada que no se debe de pasar, pues pregunten y dejen las cosas claras y pónganlas sobre la mesa, a ver, ¿qué somos? ¿Qué quieres conmigo? ¿Podemos hacer planes a futuro? ¿O solo soy tu amiga? Para que en el momento en el que menos nos pueda lastimar, nos retiremos de ahí y no dejemos que las cosas avancen, que eso es lo que luego ya no nos deja levantarnos de esa depresión cuando ya te enamoraste de esa otra persona. Así es que muchas gracias por compartir con nosotros su experiencia, gracias Pau, mucho éxito. Muchas gracias. Que te sigan ahí en tu blog, muchísimas gracias Carlos por estar aquí con nosotros. Venga la alegría, recibe nuevos días, llénate la vida, canta una canción, venga, 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 venga. ¡Venga la alegría! ¡Gracias!